Hola mis chicas, ¿cómo están? Aquí me estoy dando un poquito de tiempo para mí. Fui y me hice un pedicure y pues les quería traer el proceso por si a algunas le interesa. Espero que sí les guste este videito. Fui con mi hermana y con mi amiga ahorita, pues le voy a enseñar el resultado de todas. Pues lo que primero hicimos fue que ella me puso los pies en el agua. Luego me quitó pues alguna de la piel seca, el área de cutícula y pues ahora las está limando. ¿Qué les digo de cómo me gustó? Bueno, no regresaría. Hizo un trabajo bien, pero para mí que no me dio el tiempo necesario. Yo me sentía que ella estaba con una prisa tremenda. Y pues de verdad que no me gustó. Pero pues como vieron ahí, ella me echó una crema que es para suavizar el área de cutícula. Y rápido, ustedes están supuestos a esperar unos hasta 10 minutos para que se suavice el área, para que se suavice la piel. Pero ella le puso la cremita y a los 5 segundos ya la eliminó. Así que pues ustedes saben cómo son estos salones que son, tiene que ver todo con cuántos clientes ven y cuán rápido los pueden sacar de sus mesas. Así que pues esto fue un rush, pero me gocé el tiempo con mi hermana y mi amiga, así que no puedo dar muchas quejas. Pero ahí como ven chicas, ella está eliminando, tenía un poco de la uña pegada a mi piel y pues ella lo está eliminando. No me cortó, una vez me cortó, no lo sentí mucho, pero después que llegué a casa pues se ve la parte colorada como que estaba sangrando. Ella no me dijo, fue en este dedo, no me dijo, pero pues yo sí sentí un poco de dolor y luego cuando llegué a casa lo vi y lo confirmé. Perdón que la cámara se mueve, es que como estoy en la silla que vibra, pues algunas veces pues me da un masaje donde tengo las manos y pues el teléfono tiembla. Después que ella eliminó todo el pellejo y todo, pues pasa el buffer, ella hizo esto dos veces. Y esta parte chicas, oh my god, si ustedes escuchan el audio, yo estaba, yo soy, a mí me dan las cosquillas, yo no puedo lidiar con ellas. Que me toquen los pies, me da una risa tremenda y esta muchacha estaba haciendo esto tan duro, no estaba considerando que mis pies no estaban tan, no estaban tan duros. Así que esto me estaba, es súper incómodo y ella me podía ver cómo estaba actuando y como quiera. Ella seguía con, con un dolor, de verdad que no, 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 no vuelvo. Eso ya yo no podía, entonces aquí me está pasando la Pumice, la Pumice Stone, también bien duro como ustedes ven, bien salvaje, de verdad que no. Esta parte fue la peor, yo odié esta parte. Y cuando lo hacen así uno no se puede relajar. Pues yo estaba risa, risa, risa con mi amiga. Miren qué, qué duro lo está haciendo, de verdad que sí. Ahí les muestro de nuevo. Es como si estuviera guayando queso o algo, de verdad que no sé. Ya puse los pies en el agua, como tres segundos, entonces me pidió que le diera los pies. Ahí me está aplicando una cremita de esfoliante. Me masaja un poquito, vuelve al otro pie. Pongo los pies en el agua de nuevo, me los seca y entonces me pone una cremita, un masaje súper ligero. Pero este masaje sí me lo dio bien, pero pues muy, muy rápido. De verdad que no me lo pude disfrutar. Pero pagué 25 dólares, chicas. Yo no sé cuánto ustedes pagan por una pedicura, me dejan saber. Este, yo pagué 25 pesos y pues tú pagas lo que, por lo que te dan. Así que pues no me puedo quejar mucho. Entonces escogí el color, el color que escogí fue este color rosita. No fue en gel, fue en regular porque el gel costaba 15 dólares más. Y ahora está aplicando el top coat, el esmalte brillosito. Eso es rápido, ellas trabajan bien rápido. Para relajarme no es bueno, para pues hacerme los pies súper rápido, pues sí, vale la pena. Pero no, no creo que regresaría. Para que se sequen más rápido, ella lo que está utilizando es este secador. Que pueden comprar en Sally o en Family Dollars o donde sea. Espero que este video sea de su agrado. Aquí les dejo el resultado de nosotras y nos vemos ya. Bye.